¿Quién va a ganar? ¡Aleira! ¡Hice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremol! ¡Extremol! ¡Ahí está! ¡De poder a poder! ¡Aleira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Corre! ¡Corre para ahí! ¡Venle para allá! ¡Aleira! ¡Aleira! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hay problema de... ¡Aleira! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hay problema de... ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡Hoy no se puede! ¡Espera!